El concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado entra en la etapa definitiva. Son 10 los candidatos que quedan para la penúltima fase, que es la de las impugnaciones. La Secretaría General nos entrega a nosotros y nosotros tenemos tres días para analizar. Y hasta la Secretaría General del Organismo han llegado 13 de estos recursos. Seis para el candidato mejor puntuado y actual Contralor, Carlos Polit. Dos para el candidato Ángel Silverio Curiel. Dos en contra de Roberto Roballo Vera. Mientras que una tienen los candidatos Miguel Ángel Jativa, Humberto Barreiros y Wilson Mera. La comisión ahora deberá calificar las impugnaciones para continuar el concurso, del que aseguran está dentro del cronograma establecido. Previsto para el 30 de abril. Mientras tanto para el proceso de selección de defensor público no se han presentado impugnaciones, por lo que el concurso terminaría incluso antes de lo programado. Según el cronograma tentativo tenemos para el 18 de mayo. ¿Y si no hay impugnaciones cuántas se podría tener? Eso ya tendríamos en cinco días máximo. Cuatro son los candidatos que aún quedan en carrera. Ernesto Pazmiño con 89 puntos, Marco Llerena con 71,25 puntos, Carlos Díaz que tiene 52,75 puntos y Sara Yepes con 51 puntos. El mejor puntuado de cada concurso es quien será designado en los cargos. Ale Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.